Hola, ¿qué tal amigos aficionados a la lucha libre? Los saludo a su amigo Dos Caras aquí desde la Ciudad de México. Me han hecho muchas preguntas de cómo es la manera en la cual ustedes pueden adquirir mis artículos, principalmente lo que son mis máscaras. Todos ustedes se pueden comunicar conmigo en mensaje directo o por medio de inbox, en la cual nos podemos tomar en contacto y les puedo hacer llegar mis máscaras a cualquier parte de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México comúnmente yo las entrego personalmente porque hay la facilidad de podernos ver, porque yo vivo en la Ciudad de México y es muy fácil que nos encontremos y que nos podamos ver. Para el interior de la República siempre las mando por mensajería que viene siendo Federal Express o DHL o cualquiera de las mensajerías existentes. Yo se las hago llegar al interior de la República y a cualquier parte del mundo. Y de esa manera nos podemos comunicar, nos podemos comunicar con ustedes. Estas máscaras son las que tengo aquí presentes. ¿Todas van firmadas? Llevan el autógrafo, como todos ustedes se van a poder ver. Llevan el autógrafo y siempre le dejo el espacio a donde pongo la dedicatoria para quien me lo pide. Aquí dice para mi amigo y el nombre de cualquiera de ustedes lo pongo aquí en esta forma. Yo tengo varios señalamientos en los cuales yo identifico perfectamente cuáles son mis máscaras que estén autografiadas por un servidor de ustedes porque luego hay máscaras que me presentan. En algunos lugares son los que voy a firmar autógrafos y me dicen que yo se las firmé y desgraciadamente pues no es cierto. Yo tengo cuatro o cinco señalamientos con los cuales yo sé si es mi autógrafo o no es mi autógrafo aunque sea algo parecido porque yo como lo pongo en esta forma lo puedo poner con una raya más por un lado o por otro pero yo sé cuáles son los señalamientos que existen en cada una de mis máscaras y sé si es mi autógrafo, es mi puña y letra la que firmó esa máscara. También al extranjero puedo enviar, he enviado muchas máscaras y quiero agradecerles a los Estados Unidos de Norteamérica donde tengo muchos amigos que me han hecho el favor de adquirir mis máscaras. Principalmente ya tengo uno en Texas que se llama, que es un sobrino mío que se llama Carlos Landín el cual me ha comprado un buen de máscaras. Muchas gracias sobrino. Muchas gracias estoy a sus órdenes con todos ustedes por el que quiera adquirir mis máscaras con mucho gusto. También puedo mandar a hacer ciertos colores como todos estos que yo presento son colores que yo siempre subí en mis diferentes luchas en todo el mundo no solamente aquí en México, en Estados Unidos, en Japón todos estos colores yo los he utilizado con equipos diferentes también y todas estas máscaras están a su orden para aquel que las quiera adquirir. Muchas gracias. Su amigo Óscar los saluda aquí desde la Ciudad de México.